Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Otonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. ¡Narcisismo! Y así no nacieron las niñitas perfectas. Nacieron con 20 años y viven en la ciudad de Nueva York. ¡Son las chicas superpoderosas de HBO! ¡Ey, perro! ¿Qué cuentas? Aquí comiendo y bloqueando. ¿Quieres tomar luego? Tengo algo. ¿Qué cosa? Tú sabes, algo. Es en el centro. Es sobre arte. Es por un chico. ¿Cómo es el chico? Tiramos el otro día, pero no estoy segura de que me guste. ¿Acaso ya lo hicieron? ¡Mierda! ¿Viste eso? Sí. ¿Vamos a pelear? Debo maquillarme. No puedo pelear sin maquillaje. Es el día del maquillaje. ¿Penséme? Sí. No solo luchan contra el crimen, sino que también miran sus rollitos, hacen ejercicio y luego tragan. Mira cómo pasan por relaciones que duran semanas como mucho, porque son las chicas superpoderosas de HBO. ¡Ego! ¡Oh, Dios! ¿Dajota? ¡Oh, hey! ¡Intenté mandarte mensajes! Lo siento, mi celular estaba apagado. ¿No viste al dinosaurio gigante atacando la ciudad? Miren, entiendo que ustedes tengan todo el tiempo del mundo para combatir el crimen. Pero mi vida no termina en estos pequeños capítulos, ¿ok? Sigue y no sé hacia dónde sigue. Pero lo hace. Es como... ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué peleamos? ¿Quieres un trago? ¡Joder, sí! ¡Las chicas superpoderosas de HBO! Muy pocas peleas, demasiadas quejas sobre la insatisfactoria vida cotidiana, pero, hey, todavía pueden volar.